Durante la mañana de este lunes, los trabajos del Plan UNETE se han centrado en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI y en la Avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con el Plan UNETE de limpieza y desbroce en todo el municipio. Durante la mañana de este lunes, los trabajos se han centrado en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI y en la Avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro, especialmente en la zona cercana a la Alcaldía de la Barriada. La campaña UNETE, que comenzó hace cuatro meses, es un plan que se realiza con refuerzo de personal de Obras y Servicios, a la par que trabaja la Concienciación Ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroce de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. UNETE. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. UNETE. 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 UNETE.